Con un profundo respeto relato yo este corrido Para una fina persona de milinares querido Álvaro Aguirre es un hombre como el junior conocido Amigo de los amigos con las damas muy formal Nunca ha tenido enemigos siempre habla con la verdad Pues se siente protegido por Dios Padre su guardia 2 de junio fue la fecha, el año fue 86 Que sus padres muy felices recibieron aquel ser Hoy convertido en un hombre alegre a más no poder Vive la vida a su modo, la música es su pasión Y a los músicos y artistas de todita la región También en redes sociales tiene amigos de a montón Que le canten un corrido con el bajo y el acordeo O le toquen su guapango, el gusto con saxofón Junior Aguirre les dice, soy norteño sí señor Junior aquí se despide, pero muy pronto regresa Y tambora y clarinete que le toquen una pieza En su linares querido, donde todos lo respetan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video